Señores, señores, se hizo, se hizo, se logró, por fin, después de no sé cuántos meses de confinamiento puedo viajar otra vez, esta vez tenemos un rumbo bien interesante, es la primera vez que voy a este país, no al país destino, pero ha sido el primer país al que voy a hacer escala y les voy contando en el camino porque esto va a ser una locura Bueno, aquí estoy sentado en el aeropuerto, no me dejaron volar Bueno, estamos en la playa Ese que están viendo ahí es un Winston del 2021, enero del 2021, que creía que iba a ir a Francia Miren, normalmente los venezolanos no necesitamos ningún tipo de permiso para entrar a la Unión Europea Al menos podemos entrar como turistas por 90 días, en donde podemos entrar y salir En este caso, por la pandemia, no se puede entrar como turista, no hay ningún tipo de turismo Y tuve que tramitar un permiso, ese permiso se llama Le Cepasé, que es algo así como dejar pasar en español La verdad yo había olvidado completamente que yo necesitaba ese permiso Pero lo que hice fue que creí que podía tramitar una visa Entonces lo que hice fue escribirle a la embajada y les dije, miren, yo quiero tramitar una visa porque quiero ir a Francia Y tengo este contrato que es bla 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 y tengo todos los documentos Y la embajada pues me respondió, no puedes viajar a no ser que sea un motivo importante, una razón imperiosa Y yo les dije, tengo todos los documentos que avalan mi viaje, mi viaje es un motivo imperioso, una razón imperiosa Y ellos me dijeron entonces, necesitas solicitar una cita para la visa Les escribí a correos para pedir la cita de la visa y no me respondían, no me respondían, no me respondían, no me respondían Me decían que había una pandemia, que no se puede viajar, que había una pandemia, que no se puede viajar Yo trataba de pedir la visa hasta que un día me acordé de ese permiso que me pidieron en el aeropuerto de Maiketía En enero de 2021, que es el Le Cepasé Que es una carta, una carta, una carta, es una carta nada más Que dice, Winston fue mayor, puede pasar a Francia, puede entrar a Francia Porque él va a hacer algo específico, bla 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 bla, pero todo en francés y mejor escrito y mejor dicho en palabras que lo que yo dije Les pregunto que necesito para el Le Cepasé Me mandan la lista de requerimientos el día miércoles y el jueves a las 6 am El jueves a las 6 am envió todos los documentos Espero, tensión, no me responden, ni siquiera me pusieron recibido, nada Espero y espero y espero y espero Pasa el jueves, pasa el viernes, el viernes con mi impaciencia Porque yo tenía que viajar el martes El viernes le escribo temprano, buenas tardes, embajada de Francia, cómo están Cuando me van a entregar el permiso, Le Cepasé, cuando voy a tener una respuesta A las 6 de la tarde me respondió la embajada Señor Fue Mayor, no tenemos ningún documento suyo, ¿cuándo los voy a enviar? Y yo dije, ¿qué? Entonces bueno, evidentemente entré en crisis Reenvié los correos, reenvié los documentos Le envié capturas de pantalla que probaba que yo había enviado todo Y el lunes esperaba una respuesta Y el lunes me dijeron Señor Fue Mayor, todavía no tenemos ningunos documentos de usted No los ha enviado todavía Yo me estaba poniendo como loco ya, estaba en un nivel de locura total Evidentemente ese martes no pude volar Pero el martes el equipo mío que está en Francia envió mis documentos Y ahí la embajada pues dijo que sí los recibió, misteriosamente No es xenofobia Fue casualidad Y reciben los documentos Y de un día a otro me tramitan este permiso Para que día hoy, viernes, primero de octubre Yo pueda viajar a Francia Ya estoy en el aeropuerto de Maiketía Como les mostré hace un rato Este es el vuelo, el avión que vamos a tomar hoy Y nada, estoy a la espera A la espera de abordar Que todo salga bien, de que no haya ningún impedimento Y que podamos pasar fronteras sin ningún problema Han pasado no sé cuántas horas Pero faltan cuatro horas Para llegar a Turquía Vuelo de once horas y algo En donde he visto demasiadas películas Y donde solo sé que estoy cansado Pero estoy emocionado Así que en un 2x3 estaremos en el aeropuerto de Turquía Ok, ahora sí es oficial Estoy en el aeropuerto de Estambul en Turquía Y es una locura Me toca hacer escala de 7 horas y media Así que disfrutemos de las cosas lindas que hay en este aeropuerto Si consigo algo interesante les muestro Medias de Michael Jackson Cosas para fanáticos de Harry Potter Hay muchos ojos turcos En todos los tamaños Y formas Dulcitos turcos Soy terrible haciendo videos para YouTube Esto fue lo que pedí para comer Es un sándwich Un juguito Un café gigante Y fueron 15 euros Voy a llorar ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz Hoy estoy muy muy feliz Porque por fin estoy en París Estoy en el hotel Y estoy en mi primer día de cuarentena Tengo que hacer 7 días Oficialmente 7 días de cuarentena Puedo salir 2 horas nada más Y este es el hotel Estoy en la habitación de hotel Les voy a mostrar rápidamente Eso soy yo Rápidamente ¿Cómo está la habitación? Pues es una cama Manitrimonial Aquí tengo todas las cosas Que salí a comprar esta mañana Y aquí está El baño Hay una laptop Es mi laptop Se está cargando Y el baño Que está bastante chévere Por lo visto Es una habitación Muy pequeña Es muy 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 pequeña En comparación a otros hoteles Hoteles en los que He estado Creo que es como un hotel de paso Más que un hotel Para quedarse por periodos más largos Porque ni siquiera tengo closet Para Guindar ropa Pero está muy bonito Está muy cómodo Hace mucho frío Y bueno Les iré Comentando Que tal va cada día de cuarentena Porque como les dije Son 7 días Que tengo que hacer aquí En el hotel Villatenat De cuarentena Lo que nunca les conté Nunca les expliqué Es que voy a hacer en Francia Pero seguramente Lo puse en el título del video Y si no Pues Viendo esta parte Me acordaré Vine a París Porque vengo Al mandrake de oro ¿Qué es el mandrake de oro? El mandrake de oro Es un festival de magia Que lleva más de 30 años Y donde magos Famosísimos Como David Copperfield Penn & Teller Han recibido esta estatuilla Que parece un Oscar Y es como el Oscar de la magia El mandrake de oro Estoy muy emocionado Día 1 de cuarentena No he hecho más Que trabajar en algunas cosas Aquí de magia Salir a comprar comida Porque la comida aquí Pues en el hotel Está un poquito costosa Cuesta 17 euros Nada más El desayuno Y bueno El festival me cubre 40 euros De alimentación al día Así que salí a comprar Para ahorrar dinero Los voy a mostrar Que compré Mira Compré A ver Parte de lo que compré Ya me lo comí ¿No? Pero compré granola Ese pirulín No lo compré aquí Eso lo compré en Venezuela Compré Agua potable O bebible O tomable Compré gambures Ni siquiera sé Si se dice agua potable Agua potable Es el de los chorros Esto es agua 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 tomable Compré manzanas Compré unos yogur Compré unas ensaladas Y un sándwich Y compré pollo Pero eso ya me lo comí Hace rato En el desayuno Así que bueno Primer día de cuarentena Voy a mostrarles Cortos videos De los otros días De cuarentena Buenos días Amigos míos ¿Cómo estamos? Hoy amanecemos Fresco En París En este momento Voy a ir a la ciudad Angan Es el primer show Oficialmente el primer show Al cual voy a ir Entonces Nos montamos en el taxi Y nos vamos Ya estamos Ya estamos En el casino De Angan Es como el casino El teatro casino Como el teatro casino De París Pero en Angan Es una ciudad Que queda como Treinta Cuarenta minutos De París Les voy a mostrar La entrada del teatro Todo por dentro Los camerinos Y ahí vamos viendo Qué tal Ok Les voy a mostrar El camerino Estoy hablando bajito Miren esto Aquí están los nombres De los artistas Estoy hablando bajito Porque hay uno De los magos Que de hecho Está durmiendo Y roncando Muy duro Como pueden ver Tenemos todo Un catering Vamos a ver Qué hay por aquí Galletas Frutas Café Dulces Aquí están Todos los aparatos Míos Pues bastante sencillo El muchacho Un bolso Una bolsa Y la bufanda Solo por el frío Como pueden ver Normalmente Los camerinos Son así Hay camerinos Muy grandes Y pues este Tiene hasta Ducha Eso está Súper interesante Porque antes O después del espectáculo Pues te puedes duchar Y como siempre Pues en la puerta Está siempre El nombre del show Le Man Haque Do Y el nombre De los Artistas Estoy en el camerino 4 Así que Nos prepararemos Para el show Yesss Yesss Terminó El espectáculo Saluden Saluden Silenciosamente Porque No terminamos El show Acaba de terminar El espectáculo Ya estamos Listos Mañana La última Función Listos Segundo día Muy buenos días Estoy En el Casino De París Día Oficial Momento Oficial De grabar Le Man Haque Do Segunda presentación Esta vez En el casino De París Un teatro Histórico Ya me registré Ya tengo el badge Tengo La pulsera Así que Vamos a entrar al teatro Les voy a mostrar El backstage Les muestro el escenario Les muestro Los camerinos Los artistas Que están adentro Así que Vamos a entrar Por cierto Por cierto Por cierto Eso es hoy Ahí está Le plus grand Magician du monde El espectáculo De hoy Esta noche Este soy yo Y el resto De los magos Son los magos Más grandes del mundo Y yo Así que bueno Vamos a entrar Al teatro Merci Hello Merci Thank you Hello How are you? Todo bien Saludos Muy bien Estamos dentro Del teatro Del casino De París Cosa importante Super importante Tengo que tener La mascarilla Y sobre todo Para poder entrar Al teatro Tengo que mostrar Mi pase sanitario Aquí está el teatro El casito De París Es el escenario En el cual Vamos a estar aislando De hoy Vamos a entrar En el centro De un escenario De un escenario Que es que me tiran Sur el sector Y Los vamos a ver Camerinos Hello Good morning Good morning Good morning Good morning Pasamos por Pasamos por este Pasillo largo Con paredes Suavecitas Pasillo largo Pasillo largo Me parece que Eso soy yo Hay camerinos Otros artistas Aquí está Otro de los magos Y aquí está Winston Fuenmayor Camerino Número Cuatro El camerino A diferencia del de ayer Es súper pequeño Pero tiene un espejo gigante Tengo espacio suficiente Para arreglar todas mis cosas Y bueno Voy a hacer Tomas Del espacio Para que lo vayan viendo Alrededor Alrededor Muy bien, ahora sí, maquillado, vestido, listo para actuar Así que nos vemos en unos instantes en el escenario Estoy en el escenario, ya la cortina está cerrada Ya falta poco para comenzar En unos 20, 30 minutos comienza a entrar el público a escena para comenzar el show Ya se siente la emoción, ya se sienten los nervios porque ya vamos a salir a escena Falta poco, faltan algunos 10 minutos para comenzar el espectáculo El presentador del show Fantástico Fantástico, fantástico La presentadora Hola, qué tal Hola, habla muy bien español como pueden ver Y todo el equipo que está aquí preparándose Mr. Aaron Crow Aaron Crow, en español Estoy gritando Bueno, listo, ya vamos a comenzar Falta poco Falta poco, ya vamos a empezar a comenzar a entrar en el escenario y así termina aquí está el premio y el público nos mira fijamente porque aún no se han ido ahora toca un vuelo super largo de vuelta a Venezuela aquí está el premio, la actuación les mostraré un pequeño video pero en realidad me dicen Aaron Crow conocido mago, Aaron Crow Aaron, ¿qué piensas de este show? dime, ¿tienes divertido? ¿no hablas normalmente? oh Dios mío, nunca hablas hay personas de la televisión hay momentos de entrevista aún hay personas en el teatro aún hay personas yéndose vamos a ver qué más conseguimos interesante así que les mostraré imágenes cortas que tengo nada conciso pero luego cuando salga la misión les muestro que tal va me despido de Francia me despido de París y me despido de ustedes gracias por haber visto este video hasta luego gracias por ver el video gracias por ver el video ¡no!